De los barrientos, de los viejos. ¿Ya la conoces? Sí, bicho, pues, así que ella, solo el hijo de, ¿cómo se llama? Chinga, es el único que conozco, bicho, bicho. Solo chinga. Ese es otro bichito, la Lexi, que tiene. Ah, pero está chiquito todavía, ya viene siendo nieto, como dicen. Pero ahí todas mujeres, miren. Mire, cama, esta Lexi es tremenda. La muchacha que viene con la maquita pensó que era jurado y estaba a la par de ella ofreciéndole 200 dólares. La Bessi. La Bessi. La Bessi, ¿cuánto le estábamos presentando a la muchacha de abajo porque pensaste que era jurado? Hijo, envidiosa, pensás que todo. Hey, vos, Kili, una pregunta. Y vos a toda tu comunidad te has traído, pues. Hijo, ¿son de Son Sonate o no? Ah, sí. ¿Y dónde crees que es Kili, pues? No, no, nada. Este, ¿qué pensabas? Sí, ¿qué pensabas? ¿De qué parte de Son Sonate sos? De el centro. ¿Y vos también del centro? ¿Son de la misma comunidad? ¿Por qué decís que no, pues? Sí, estamos de fiestas patronales. Ajá. ¿Cómo se hizo de la comunidad? ¿Dónde les gusta el centro? No, yo, yo no, yo no son Son Sonate. Pero siento de la comunidad. Pero de la FBI, como dijo Kili. Yo hasta, de allá donde les gusta el centro, les digo yo, me encanta Kili. Buenas. Hola, buenas. Pues sí, Marlon. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué te habías hecho ahí? ¿Desde cuándo no venías vos acá al Sabó 4K? No. Desde que te corrió la Nayeli, juela. La Nayeli te corrió. Ya, Marlon, ya sabe va que somos amigos, Marlon. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, Marlon, ya sabe. Camarón dijo la última vez que vos veniste que no te quería ver otra vez aquí en la C4K, pero como yo soy tan gentil y a mí no me gusta tener odio ni rencor con la gente, que le dije yo, Camarón, eso no está bien lo que usted está haciendo. No sienta otra vez. ¿Sabes qué me dijo Marlon? No, y de verdad que vos me escribiste y me pediste que le preguntara a él. Yo le pregunté a él y él todavía me decía, ay, ni modo de decirle. Camarón le dijo, acepte usted algún día, puso las manos, los pies en la tierra y ahora vuelve a los apoyar otra vez. ¿Sabes qué me dijo? ¿Sabes qué me dijo la becí? No me dice nada a la becí. Me dijo, mire, Camarón, me enseñó tu mensaje que quería venir ahora, va. Me dijo, mire, Camarón, me dijo, aquí está jodiendo otra vez Marlon que quiere venir, me dijo. Y le dije yo, decile que puede venir, le dije yo, porque es un evento abierto para cualquiera que quiera venir. Aparte de eso que Marlon es mi amigo, ¿cómo no lo vamos a recibir aquí en el 4K? ¿Sabes cómo lo vamos a estar? ¿Qué es lo que usted me dijo también a mí? La vez que le había dicho, de que vos sí le escribís que ya está jodiendo. Ah, que ya tenés harta, dijo. Yo no sabía que vos eras Marlon. Yo no sabía que vos eras Marlon. Yo lo veo como la Kiri y la Chiquita. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Cómo? Doble cara. Sí, ajá, acabo. Vamos, te veo como que es la calle de abajo, toda llena de baches. Ya vienen los de Fobiar. Ya vienen los de Fobiar y los de Fomilenio. Este día vamos a hacer una gran obra. Gracias, ¿verdad? A todos los impuestos de esta comunidad. Viene Fomilenio y el Moc a reparar este lindo bache. Yo pensé que tu diente. No, esto es el túnel. Esto no es el de cara. Yo pensé que tu diente quedaba. Eso, eso, eso. Mire. Mire este gran, mire este gran volado. Uno a lo natural la muere. Mire. Siempre he dicho que la mujer seguirá siendo hermosa. Que uno, bueno, no sé si decirles hombre, va. Pero un hombre nunca debe criticar a una mujer. ¿Qué jodió con ese? Ese jodió personal. Pues sí, Marlon. ¿Hace cuánto no venías, pues? Pásame esa pesa. Los 15 de la Laura. Los 15 de la Laura. Ajá. No, yo en realidad, yo no, mira. Pero andaba vos y andaba el pelo brócoli también, va. Ajá. Ajá, que fuimos allá. ¿Qué es el pelo brócoli? El pelo brócoli le pusieron, creo que lo de Yale. A veces el brócoli. A veces el brócoli fue. Ah, el que hacía, el que hacía el que tocó la melisa. Ajá. Mira, yo sinceramente, yo no es que sea punzoñoso, pero yo no sabía que vos eras de la población LGTBI. No sabía que vos eras. No, si no es. Pero yo no sabía que vos eras Marlon, viera todo lo que ha dicho la bestia. Ah, sí, sí, sí. Todavía ayer era la noche. Ayer era la noche, digo. De la comunidad, vos sabés que ellos se apoyan. Pero vos también sos ya. ¡Ay, qué lindo! Ya se reconoce. ¡Qué lindo! Ya ves que siempre te la zambuten por mi vida. Marlon, vaya, pregunta, pregunta, Marlon. Pregunta para vos, va. O sea, antes que venías, venías por Julito. ¿El amor sigue ahí o por quién venías ahora? No, es que no me hacía. ¿Ah? Ni por yo. Por músculo, diga. ¿Qué? Por músculo. Yo dije por músculo. Por músculo, diga. De la vecina. Por el diablo me dijiste. Ya, ya sabes, ya sabes. ¿Diablo? Sí, dígale, pequeño, hermano. No, ajá, pero es que no sabía todavía, pues, pero ya sabes. Pues sí, pues sí. Sí, entonces es cierto que vos por Kevin venías ahora ahí. Sí. ¿Por Kevin? Sí, por Kevin. ¡Uuuh! Ah, mira, lo bueno de Kevin que es Choco. Ah, mira, lo bueno de Kevin. Te voy a decir que es esa bolita. Sí, ahí es que estábamos grabando TikTok. Yo le decía así, ve. Y bueno, así. No, es que no. No, es que no. No, es que no. No, no. No, a mí me dijo, chugar desde ayer en la noche. Ah, espérate, tú vas a venir a la tierra más como hombre. Solo el cuerpo de hombre y la voz ¿Sabés qué me dijo Kevin este bicho cuando vino? Le digo yo, ¿qué onda? ¿Siempre por Julito o por Kevin? Me dice, ay no, me dice ¿Cuerpo de deseo y cara de qué? No, cuerpo de tentación y cara de deseximo Y después me dijo Y después me dijo, y si nos vamos por la voz, Camaro Me dice, hablo más hombre yo que él Vaya Kevin Cuando hablo me ya hasta me asusta Ya es verdad Ya es verdad Que vergüenza que una hembra venga a decir eso a uno Ah De veras Ay Kevin, me empiezan a compartir sus cosas Ah Ay Yo ya tengo recetado Que hasta la computadora se meten ¿Qué decís Marlo? Ah sí, yo estaba viendo doble y pensé yo Pero no, ya tal vez Ah, ponerte la de afuera Que se quita otra ¿Dónde? Espera Cedra, para un lado, para un lado, para un lado El pelo Marlo con el pelo corto Marlo, te voy a amar Él es el que te mandó la foto Cómo querías que le cortaras el pelo Igualito Igualito Marlo Como que es como más mora Sí O sea, como te gusta Marlo No Igualito Son pues Igualito A usted le dije yo Cortate el pelo así Te digo ayer Miren 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 Lástima que Chumar está empezando engordando Porque ella es idéntico Ajá Llega, 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 llega Ay, que llega Ay, que llega gordita Uy Mire, ella se puso robo, mirá Sí, no sabe Ella se puso robo Vamos a decirle A ella le tocaría la debería El dos por uno Y cabalito Los dos le andan Pero el problema es que Ni uno me va a complacer Sí, porque se le guardaría El sorbete Chiquito Más igual que la mona Si nos nos hagan el dos Le van a ayudar Miren Uy De la boca, hija Estamos hablando de sorbete Estamos hablando de sorbete Las deberías Igual Kevin me dice Vieja, usted todavía Ya de aquello Pues Si querés ¿Só a qué? Es que yo Me estaba tirando la onda Y usted de verdad Le dan ganas Ay, sí Yo llego en la noche Si es pañero Ni siquiera le ha dicho eso Le digo Vieja, usted todavía Le dan ganas ¿Por qué no? Estoy joven Si querés anda Vámonos Ay, no Yo no le hago a eso Me Ah, o sea que ¿Qué son esas cosas? ¿Y la copia de la llave Que me dio de la casa? ¿Qué onda? ¿La voy a traer? Vaya a traerla pues Ah, no, te vamos Ah, no, hombre Ah, hombre ¿Qué demás? ¿Qué onda? Yo ya le dije Que primero ¿La Jenny no te va a pagar? Si no ¿La Jenny? ¿Quién? Si la anda La anda Esta vieja Esta vieja es aseada ¿Va, Sugar? ¿Va que es aseada? Ah, sí Es aseada, va ¿Va? ¿Va? ¿Qué pareja de nada? ¿Va? ¿Va? Dale papayito Tenerle entrada Vamos pues Váyene Pero, espérate No, no, espérate Mira, el hecho de que con él Toda la vida vas a hacer Mi amor Al otro Aquella ya A la bandería A la bandería Que siente la presión Que sienta la presión ¡Uuuh! ¡Vuela! ¡Vuela! Esta quiere el trillo Quiere la vez ¿Y la Jenny? ¿Se le quita la huella? Viejame Una vez que vamos para Yo creo que Yo creo que lo que anda buscando Este loco Es donde vivir Y como no se quiere ir a vivir Allá con el diablo ¿Qué creen que le está tirando el pollo? Está bien Porque sabe que tiene casa Pero ahora con el pollo Pasa Aunque sea la renca Agarro Ya no puedo Ya está comprometido Bueno, niñas Se cierran la puerta Otaciones Oh, es cierto Una noche De verdad De verdad ¿Querés que te empieze a fregar? Pollo Que vos andas chelco Igual que Emilio Estamos quebrados ¡Es pollo! ¡Es pollo! ¡Es pollo! Ya le quitamos el freno Pollo Ya le quitamos el freno Apostemos si querés ¿Quiénes? ¿Cómo era? ¿Eran pantas de abajo? ¿Eran pantas de abajo? No ¿Eran pantas de abajo? ¿Eran pantas de abajo? ¡A thing? ¡Chau! Eres quietecita Viene allá Calladita Calladita nos vemos